Hola, ¿cómo están? ¿Te gustan las ilustraciones? Esta es una de Kate Paxley, es una ilustradora estadounidense, se llama Pequeña Sirena. Y en este caminar de mi bordado he explorado un poquito sobre este otro mundo tan maravilloso de la ilustración y cómo ha sido irrumpido por las mujeres y le han dado una renovación extraordinaria. Así que me acompañas. El mundo de la ilustración ha sido irrumpido maravillosamente por mujeres artistas e ilustradoras que muestran a través de su arte mundos mágicos, fantásticos e inesperados. He sido seducida, por ejemplo, por el trabajo de la ilustradora española María Gés. Es surrealista, emocionante, mágico, donde las mujeres y su fuerza están presente. Blanca Gómez, diseñadora e ilustradora, tiene un trabajo adorable, inocente, que transmite paz. Ruby Taylor, ilustradora londinense, tiene un estilo nostálgico, desenvuelto, lúdico. Son realmente hermosos sus trabajos. Tamar Nair es una ilustradora y bordadora israelí, y sus trabajos son encantadores, inocentes y llenos de ternura, como los libros de cuentos infantiles que ilustra. Sarah Walsh es una ilustradora y escritora estadounidense. Sus creaciones son extravagantes, divertidas, alegres, vibrantes, mágicas. Y finalmente, Kate Buxley es una ilustradora estadounidense que tiene un estilo ingenuo, espontáneo y romántico. Su paleta de colores es hermosa, predominan los tonos pasteles. ¡Nos encanta! Ojalá lo hayas disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con otro video. Chao.